Vídeo completo, exclusivo, aquí solamente para mi amor, solamente tienes que darle clic y unirte y ahí lo vas a ver completico, este video. Bienvenidos a otra entrega más del mejor programa del que te gusta, el blog de Los Gediondos. Síguenos en YouTube, en Instagram, síguenos en Facebook, en TikTok, donde tú quieras, pero síguenos. Bueno, viene contenido nuevo mañana al mediodía tempranito, para que coman con eso mañana sábado. Señores, hay una fantasía media rara que la gente siempre involucra. Fetiches. Sí, fetiches son la palabra. ¿Eso no lo maneja? No. ¿Cuál es el fetiche más raro que ustedes han tenido? Te voy a preguntar de último. ¿Y se ha dejado que quiera empezar? No, si puedo empezar. Dale, comienza. ¿Cómo hay personas que pagan para ver pie y cuando también tienen su pareja le gusta enchupar el dedo gordo de ahí abajo? Ay, ese es tu fetiche. No, no. O sea, tu fetiche es una pregunta. No, él está preguntando. No, él está preguntando. Sí, tu fetiche es una pregunta. Mira, te voy a decir algo. Porque es rentable. Yo he visto mucha gente pagando pila de cuartos por ver pie. A ver, lo de los pies es una loquera. Pero lo del dedo gordo, ¿qué pasa? Yo no he visto 10 mujeres haciendo chopo, lulobo, 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 lulobo. Sí, miren, el nivel de excitación hace que uno haga muchas vainas raras. Muchas venteras. Sí, pero por lo menos yo, yo estoy hablando de mí en el rango de vainas aceptables. O sea, yo no hago una vaina rara. Y las relaciones íntimas en pareja. Ni que vengan amárrame de aquí, no, nada de eso. Con tu pareja en las relaciones íntimas todo es permitido. Es permitido, pero hay un rango de cosas aceptables. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Hay un rango de cosas aceptables y vainas que se salen como... Tú que vas a ir con tu pareja, ¿tú nunca has tenido como un fetiche de tú agarrar y bregar ahí mismo en el baño? Esos son los que están en el rango. En lo normal. Esos son los que están bacanos que yo entiendo que puedo hacer. Claro, párate en este balcón, pónteme aquí. Sí. Eso está en el rango. En el río, en la playa. Eso está en el rango. Yo tenía una chica que le gustaba que le tiran con una samurái. Yo tenía una samurái en el cuarto. Ve. Tú eso no te normas. Con lo que duele una samurái. Con lo que duele una samurái. Con lo que duele una samurái. Eso pique. Pero tú estás loco. En la n***, tampoco en la gotilla. Sí, pero donde quiera que tú le lees eso va a doler, ¿viste? Mira, lo de jalar el pelo es aceptable. Sí, pero ya eso está muy generalizado. Tiene que ser sutil. No, porque pasa que aquí tiene que ir con la n***. Juan, la jala. No es así. La de grana. Pedazos de idiota. No es así. No, eso va a depender también cómo estén haciendo el sexo, que no es como tú digas tampoco. Pero yo acabo de decir ahora mismo que eso, que hay un nivel de excitación y vaina que se eleva, que ahí es que tú haces todo tu loquera. La jala por un lado, la ves, pónteme aquí, la pones de cabeza así y tú para, tú una loquera de todo. Una película. ¿Qué es lo más sucio que tú has hecho, mamikín? Ahora, hay otro tigre que le gusta que le chupen el asterisco también. Ay, guacarajo. Eso es válido. Yo toqué el límite a ella. Oye, en chiste, me dicen eso y en chiste, te doy una banda del diablo. Mami, tú eres una grata andaba a ti. Entonces, para mí no me gusta ni que me... ¿Cuál es? Eso no es risa. Tú me estás diciendo sin bola, loco a mí. A mí no me gusta que me... Lo do, maicito. Ahora, eso sí, cuando la tipa ve a Elvin de espalda, le da una chulia aquí atrás. Ay, no era tu boca. Como que eres malo, porque, mira, yo te voy a decir algún ejemplo. Lo más incómodo, escucha, lo más incómodo. Ustedes están hablando de qué. No te mato. Que la bola chiquita le hizo cuánto, pero lo más incómodo es un hombre que tiene sobrancas y que le cuelgan. Y en cuatro, eso te está aquí, en el hombre. Y hoy, Patrick, tú te claras. Entonces tengo un punto de favor. Es un bobo como quiera, si lo tiene grano. A por una liga. Si lo tiene chiquito. Y pla, pla. ¿Es mentira? ¿Es mentira? Tú piensas que el choque, pero no es lo que viene abajo. Ahora, a mí lo que no me gusta en eso es que es grandísimo. No, pero tú eres un payaso. Ahora, ¿qué te pasa? Eso no me da nota. Pero, ¿cómo le va a gustar? ¿Cómo le va a gustar? Pero, si no me da nota. ¿Cómo le va a gustar? Sí, sí, sí. Se pierde ahí. Ahora, 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 también te voy a decir algo. Te voy a decir algo también. Hay mujeres que tienen una raya hasta el ombligo. Eso se ve pariguayo. Una raya hasta el ombligo, grandísimo. Un to-to-to-to el sal. Que me ha parado, que me ha parado, que me ha parado. Mira, mira, a mí es un to-to grande. Para mí son todos iguales. No, no es esto. No es lo mismo, no. Ah, para ti son todos iguales. A mí me gusta mi chiquito, así, pero no digas uno a otra casa. Si fuera de elegir, porque eso es una lotería, tú no sabes con lo que tú te vas a topar. Cuando es una tipa súper blanca y cuando viene a ver... No, por eso yo no pego cuerdas y siempre estoy con mi mamá. Gracias, tío. Puede ser blanca y tenerlo como una pasa. No, no creo. Pero ya te va a tragar. Es difícil. Pero es... Yo viste esos videos en... Estamos hablando ahora mismo que es una lotería. Tú no sabes con lo que tú te vas a topar. Y que eso se va a topar. No sabes tampoco, Kenny, porque yo soy de la gente que creo, que es más las cosas que tú le puedes enseñar a tu pareja que lo que a veces... Bueno, cuando a veces tú te encuentras con una veterana que... Wow, yo me fui lejos ahora mismo. Ahora, mami, ¿quién me dijo algo ahorita? ¿Cómo sería tortilla con un amor que tiene chiquito? Sería incómodo porque como que te va a choquear en otro lado, ¿no? Digo yo. Se hacen así como tijeras. Claro. Oh, entonces, si el de ella es chiquito y el mío es grande, yo me lo voy a comer. No va a parecerle ya. Pero tú la has hecho con una chiquita. No, yo no estoy pensando que yo no quisiera porque es que sentiría como... Lo que, hey, raro, raro, raro es a veces este tipo de mujeres que... Tú le estás diciendo, ponte de esta manera y se ponen de otra, hermano. Como que ellas... Te desconcentran. No, pero sí, ¿no, Nabil? Sí, que tú la estás diciendo, ponte de una manera y se ponen de otro lado. No, pero tú la agarras tú con la mano y tú le des... No, no importa. Son duras para tú doblarla. No, no importa. Tú te pones tú con la mano, ¿no? Tú te pones uno aquí, Nabil. Ponte así. Como quieras, Julio, porque hay muchos hombres también que... Olvédate de eso, eso es ven pa' acá. Y ella sabe cómo querés hacer. Eso es lo que iba a decir. Ustedes son el diablo porque hay veces que ustedes... Porque ustedes creen que los únicos que están cansados son ustedes. Ustedes llegan y dicen, ven, ponte, qué sé yo, ¿qué? Sin a veces ni un beso ni nada, mierda, hermano. Ah, no, no, tú ves, yo no. A mí me... Yo soy el chuleador. Ay, tigre palomo, ¿qué te dicen ponte? A ver, cuando Marachi llega borracho así, me lo creo que eres chuleador. Ella no quiere... Oye, ella está imaginando... Yo no estoy hablando de mí. Yo no estoy hablando de mí. Ella está hablando de mí. Ella está hablando de sus otros relaciones. Está normal. Dije que eso te mueve todo, loco. Súlta menta, mamá. Porque hay mujeres que obligados... Pues tú sabes, soy lo único que te quiero aquí. También con la pareja, se ponen a pelear, le da una galleta al tipo, el tipo le da un jamaquión, y después hay que lo hacen. Y esa lo que es. Esa es una dinámica. No, loco. No, eso no es ninguna dinámica. Es bueno. No, 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 hay muchas discusiones que terminan en eso. Que no, a veces yo estoy aburrido y quiero que me obliguen, mírame el favor. Tú no ves. No, tú sí estás loca. Tú no ves. Es una loca. Exactamente. Tú estás loca. Ande el diablo. Eso cabe, eso cabe en los efectos. Eso, eso... Eso cabe en los efectos. Mírame, espérate. Maldito bolio, tú, espérate, tú lo has mojado poco. Incluso, para que tú veas, hay diferentes parejas que te dan diferentes fetiches. Claro. Tú nunca vas a sentir un fetiche igual con otra persona. O sea, tú nunca vas a tener que, no, este es mi fetiche y yo lo voy a hacer con fulano, fulano, fulano. Eso no es así. Hay diferentes moves. Cada pareja te crea una vaina diferente. Claro. Es lo que yo acabo de decir, que hay veces que tú le enseñas... Yo me sentía rara en ver, yo me dije, es de verdad que yo quiero eso. Y yo digo, no, espérate, que se volvió una discusión. Se cayó eso. Quien se quiere tumbar, fuiste tú que lo tumbaste, pero se cayó solo. Tú lo tumbaste, mamá. Y ahí se arma la vaina. Ah, no, mira, ahí yo lo... Cuando viene a haber llegado una que te motiva a que te chupo el aterisco a ti. No, no creo que esa llegue. Entonces, cuando tú... Pégate, pégate. Cuando tú tienes la norma tuya abajo, tampoco se te puede pegar ahí. ¿Ya? Y saltan con eso. Ahora te... Hasta las orejas. A ti se te ve. Hasta los riñones. Tú pareces un vato, llegaste de vidrio. Nabil, ahora yo no me saco... Lo que yo no me saco es la imagen de mi cabeza es que tú pues las cuatro patas para arriba, Nabil. Como un pollo el ñao. Es que como los patos sacudieron. Como un pollo el ñao. Un pollo el ñao cuando le meten el palo ese por el medio, para que se quede guindando ahí. Ay, Dios. Nabil, así, con las cuatro patas para arriba. Yo imagino que te cuelga a la mujer de él en su casa con el c***o. Pero es que a este... Le hacen un truco doble. Mientras le están dando... Le están dando para arriba. Ahí vuelve loco ese tipo. Yo quería escuchar eso cuando vayamos a cerrar. Vamos con Gary. La última opinión va a ser la de Gary. Sí, sí. Yo quiero que sea la última. Dale, la m***a en la cama. Por eso no lo quería escuchar. No lo quería escuchar. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Escucha esto. Ok, vámonos con Gary. Apaga todos los micrófonos y deja el de él. No, por favor. Uno, dos. No, que todo el mundo hable lo que quieran. No queremos hablar. Es tu experiencia. No, lo que pasa es como quiera cada quien tiene una percepción. Mira, y se tiene una percepción que no es así. En la mayoría no pasa lo que él piensa. Entonces, para que sigan haciendo memes por ahí mejor cada quien que piense lo que quiera. Relax. Relax. Ahora, en cuatro paredes yo hago lo que yo quiera hacer con quien yo lo quiera hacer y lo disfruto. ¿Cómo qué cosa más malo que tú has hecho en cuatro paredes? No, porque no puedo decirlo. Pero más o menos. Está crudo. ¿Un por arriba? Está crudo. Hasta lo que es por arriba no lo puedo decir. No puedo hablar. Ahora, lo que tú dijiste, sí. Yo antes no sabía porque la gente tiene fetiche con los pies y se siente rico que se lo hagan a uno. Pie limpio, ojo. Dios mío, me dio un calambre. Ahora, hubo una persona una vez que yo le puse se estaba parada y yo le puse solamente el pie como en la barriga y se vino. Claro, y ponme el pie aquí. Y yo me quedo como... O sea, pero ¿cómo? Él estaba acostado en la cama y todo. No, yo estaba acostado y pongo el pie. Se emocionó porque el pie... ¿Y qué es lo que tiene los pies? Ya, ya, ya. ¿Ustedes vieron que... ¿Tú no tienes ningún fetiche? No, no creo. ¿Qué problema? Déjame poner este fetiche de una amiga mía. Déjame poner este fetiche de una amiga mía. Vamos a ver. El lecherío, Dick. ¿Quién por eso? Ya, y me puse rimel. Dí que el lecherío, dí que se dio... La vaca de... La única natural del edificio es en careta como caro que más me vuelve a beneficiar. Ustedes nos respetan la promesa. No, serio. Video completo, exclusivo aquí solamente para mí. Solamente tienes que darle click y unirte y ahí lo vas a ver completico este video. Los Gedeondos No, no.